¡Suscríbete al canal! 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 más que hubo una erupción volcánica, tuvieron que evacuar a mucha, pero mucha gente, porque evacuar, vamos a evacuar aquí, evacuar de llevarse a la gente de la ciudad, porque por el peligro que corre, pues te imaginas haciendo erupción un volcán, no estoy viendo, lo que pasa es que sí tengo los dientes, da mucha pena lo que pasa allá en Indonesia, oye que se las ha cargado de la mano, yo sé, yo sé, se las ha cargado de la mano, mira, ahí es el tsunami, el surimi, lo que pasa es que esta, surimi y yo hablamos más o menos en el mismo idioma, después de surimi, viene una erupción, y qué impresionante, y espérense porque el próximo año viene una erupción más, qué bárbaro, allá en Indonesia, lo que pasa es que voy a hacer un show allá, ah, de verdad, va a ser una opción de júbilo, de amor, ay, qué bonito, vamos a llegar al puerto de Acapulco, por allá, es un poquito de sol, lo bueno es que nos estamos conociendo y no me va a tocar pagar la entrada, ¿verdad? Este no vas a tener que pagar poder, este, pues, así es, la gente que quiere ver al sol, así es, bueno, chicas, oye, a usar no te voy a picar un ojo, ay, ok, bueno, pues ahí está la erupción volcánica, señoras y señores, vamos a ir, este, hablando de volcanes, vamos con la nueva chica, una chica, vamos con la nueva chica, pues ya dejé ahí al Azule, ya dejé a la otra Daisy, le entraría a Daisy, se enojó el pato de dormir conmigo porque me estaba echando de Daisy, ahorita vamos con la nueva, que es Sandy Talk, Sandy Talk, déjate, la va, quiero presentar, mira, ahí está, conoce, no, Sandy Talk, vamos con el clima. Gracias. Hola, ¿qué tal, Houston? Muy buenos días, gracias por acompañarnos aquí en la programación de Multimedios, mi nombre es Sandy Talk y les adelanto acerca del pronóstico del tiempo que para el día de hoy, aunque siguen las altas temperaturas, el tiempo está bochornoso, hay probabilidad de lluvia en un 40% para esta tarde, pero yo regreso más adelante con más información acerca del pronóstico del tiempo, no se vaya. Vámonos, ahí está, ¿qué te parece Sandy? Es especial, es especial para meter al clan, creo que ahorita nos está diciendo aquí el señor productor, que vamos a un anoto sobre los parques, están armados los meses por favor. Del telediario. Este, el telediario es un avance acerca de los parques. Sí, vamos a verlo por favor. Si usted desea pasear con su familia en estas vacaciones y disfrutar de los diferentes parques con los que cuenta el estado, tenga cuidado a la hora de elegir. El pasado 12 de julio, la Secretaría de Turismo dio a conocer la página de internet www.nuevoleon.travel, en donde muestra las diferentes actividades, paseos y lugares en los que se puede pasar un rato agradable. Uno de los lugares que promociona es el Parque Canoas, que se ubica sobre la avenida Eugenio Garcesada, al sur de Monterrey, sin tomar en cuenta que por recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua no se reconstruirá por el riesgo que existe al encontrarse por encima del río La Silla. En el portal de internet lo describe como un parque recreativo con juegos mecánicos, alberca, golfito, paseos en pony, trenecitos, lanchitas, go karts, así como espectáculos infantiles. Sin embargo, en el lugar lo que encontramos fue basura, aguas negras, restos de fierros retorcidos que formaban la vía del tren, escombros, llantas, graffiti, hasta envases de bebidas alcohólicas. En aquella ocasión, Fernando Curi, director de Parques Públicos de Monterrey, comentó que algunos espacios que ocupa dicho parque y que estén fuera del riesgo en caso de una creciente del río La Silla, serían aprovechados para la construcción de un centro de desarrollo comunitario, proyecto que aún no se realiza, con imágenes de Gerardo Jauregui, telediario Avelina Rositas. Ahí está, fíjese nada más, ahí está, y ahora regresamos aquí con mi invitado especial, pero no te distraigas, ¿estás platicando con alguien? Tú sigue con nosotros. Mientras tanto quiero invitarlos para que nos escriban en Facebook, también nos pueden escribir a través de Twitter, para que ustedes nos digan exactamente dónde les gustaría que visitáramos, dónde les gustaría que hiciéramos el programa completamente en vivo, como hoy que estamos aquí en el Herman Square, y nos pueden ustedes escribir ahí y decir, ¿no saben qué? Les recomiendo que vayan a tal parte o de tal lugar, ¿no? Sí, claro. Y vamos, sí vamos, ¿eh? Saludos para toda la gente de Spring Branch. Gracias. Spring Branch, que vamos a estar allá dos mediante. Sí. La próxima semana va a estar allá por mi compadre, mi hermano casi, mi brother, se llama Marlon, un excelente comediante. Este, mi compadre Teo, va a estar allá por Spring Branch. Este, tú casi también eres mi hermano, Carlos. Este, vamos a estar en Spring Branch, vamos a estar allá en, en la Marqueta, y vamos a estar más delante ya en la Airline. Ah, muy bien, perfecto. Estamos a estar más delante. ¿No, no jodas? ¿O qué? Chicas. Es que con el sol lo has quemado. Pues así pasa. Oye. Sí. ¿Para ti qué tanto son? 16.5 millones de dólares. ¿Es poquito o es mucho? Más o menos. De dólares. Son como tres, cuatro canciones por show, más o menos. Es más o menos. Y te lo pregunto porque fíjate que hubo un manuscrito. Ah, con razón. Ahí está. Ahí está. Métaselo, por favor. Ah. Hubo un manuscrito que se vendió en, en 16 punto, punto, no, 1.6 millones. 1.6 millones. 1.6 millones. Ya está, ya está. No, estoy cenando de. De media canción. Sí, media canción. Ah, media canción. Ok. 1.6 millones de dólares. Hubo un manuscrito que se vendió en esa cantidad. Una persona que llamó por teléfono a esta subasta y no se identificó, así de que pagó esa lana por una, un manuscrito de The Watsons. Ah, no, no. Ajá. Que fue escrito nada más y nada menos por Jane Austen. Pero lo encargo, por favor. Ah, subele a 1.7 millones. Lo pago yo. Por favor. 1.7. Gracias. Bueno, ya. Lo está diciendo el productor que así es mentiroso. Es así. Mejoró la suerte. Mejoró la suerte. Claro, claro, claro. Vamos a unos mensajes comerciales. No se vayan. Eso es. Gracias. Houston. Un programa. Chicas. Hable así. Ya. Y continuamos, amigos nuestros, aquí en Houston. Tenemos un programa con nuestra estrella invitada el día de hoy. Estamos aquí en vivo desde Hermann Square, aquí en el 900 de la calle Smith, donde se va a llevar a cabo un evento que no tiene, miren, no tiene M. No tiene M. ¿Verdad? Y usted tiene que estar aquí para que venga y lo disfrute. Va a haber comida, va a haber música en vivo, va a haber entretenimiento y toda la cosa. Así es. Mucho ejercicio sobre todo. Así es. A ver, me estabas diciendo de que un río se desbordó. En Veracruz. En Veracruz. Fíjate, me recuerda a cada show, porque me avientan muchos casones. No. Dije casones. Casones. Casones, no casones. Oye, se desbordó este río. Imagínense, amigos nuestros, la población fue auxiliada por elementos del ejército ahí en el río Casones para tratar de salvar a la gente, ¿no? Obviamente. Se aplicó el plan DN3. El ese mero, el DN3. Sí. Sí. Me pasó seguido allá en Veracruz. Sí. Cuando fui, pues llegaba el ejército y acomodaba las chavas a ver. Y decía, chica. Vamos allá. Mira qué bueno. Sí, porque se amontonaban todas. Yo tenía que andar con una varita, sí, eléctrica. Y estamos, vamos. Y por ejemplo, el plan DN3 es para evacuar a la gente por un desborde del río. Sí. Parte del ejército. ¿Cómo le hacen para evacuar al rey? Cuando evacúa el rey. Para evacuar a la gente. Pues nada más se come un kilo de naranjas y evacúa el rey como quiera. Nada más se pone... Y se chica. Y salen chiquitas o grandotas. O sea, para evacuar al rey de la cua. Vamos ahorita con un enlace con un buen amigo. Que tenía mucho que no veía. Y tú sabes que yo me rozo con los de arriba. Sí, claro. Y a veces me rozo con los de abajo. Gracias. Pero a veces traigo boxers. Gracias. Entonces este enlace es con un buen amigo, mi brother. Hoy traigo una bronca fuerte con el director allá en Multimedios. Este... El... Ya lo sabes yo. Sinatra. Este... José José. Sí. Pero bueno. Este... Pero tengo un enlace con Chavana. Mi buen amigo Ernesto. ¿Cómo estás Ernesto? Ernesto Chavana. ¡Huice! Sí. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Teo? Marlon. Qué gusto saludarlos. Oigan ustedes cómo le hacen para estar siempre tan temprano transmitiendo su programa de Houston. Tenemos un programa. Por cierto, voy a estar por allá en Houston con el favor de Dios. Me voy el miércoles y el jueves me voy a presentar en el hogar de la comedia. La casa de Oscar Burgos. Y el viernes 22 también por la noche vamos a estar transmitiendo volumen 4 desde la casa del cabrito allá en Houston con entrevistas que no se pueden perder. Muchachos que tengan un excelente día. Que la pasen bien allá en Houston. Marlon. Teo. Ánimo. Familia. Aquí estamos. Mira qué bien, qué bien. Ahí está. Oye. Tengo un amigo que te quiero presentar. ¿Es tu Arura? ¿Es tu? No, no. El vato se es. ¿Es tu manager? Me llamo May y todo. Pero en realidad mucha gente lo confunden con William Levy. Y la verdad no es William Levy, es Danny Spulveda. Él es un coreógrafo, el top number one in all the world. Pero me imagino que lo acabas de contratar. The St. Gillis, right? Sí, of course. Ok, of course. The top of the world. The top of the world. The top of the world. Coreógrafo. Coreógrafo. No te lo digo en inglés porque lo es lo más importante. El mejor del mundo, el mejor del mundo. Exactamente. Pues estabas teniendo este Michael Jackson y yo. Sí. Y pues le mandé a poner algo ahí en las pasillas que estaba metiendo. Y pidas el calor payaso. Qué bárbaro. Oye, pero tu coreógrafo lo acabas de contratar, ¿verdad? Porque me imagino. Sí, papi. Eh, papi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pérense Wulveda, por favor. Fuerte aplauso. ¡Eh! ¿Cómo estás, mamá? Oye, muy bien, eh. Un honor estar aquí en su programa acá en Houston. Es correcto. Un saludo muy grande a toda la gente. Y estoy viendo, va llegando mucha gente, eh. Aquí va a estar padre el show más al ratito. Cuando me dijeron que estabas rey aquí, pues viene la gente. Es que no, ¿no? No, de hecho vi tu trailer y toda la onda ahí, tu foto grandota y tus dientes brillosos. Ah, todo me gusta grande. Sí. Todo me gusta grande. Y los dientes. Excelente. En realidad mucha gente piensa que soy mexicano. Tú sabes que no. Sí, yo sé que no. Nos conocemos desde hace tiempo. Este, otra gente piensa que soy de Puerto Rico, pero en realidad es que soy de aquí de Houston. Y tiene varios padres también. Tienes el perfil, ¿no? El perfil de puertorriqueño. Tengo doble nacionalidad. Doble. Porque yo soy de Houston y mis dientes son de fuera. ¡Shit up! Oye, entonces tú eres el coreógrafo aquí del Rey. Sí, este, estamos trabajando muy fuerte. La gira, ¿no? Estuvo con ganas. Sí, estuvimos la gira. La gira, este... Por muchas partes. Estuvimos en Singapur, estuvimos en París, estuvimos en Alemania. Y últimamente vamos para Cabreta. Y nada más estamos esperando que se salgan los balazos de ahí. Y vamos. Y aquí alrededor, ¿no? Aquí alrededor. Mira, el pasito que yo le aprendí a Luis Miguel es este. Noche. Playa. Luna. Él mueve... Nada más mueve su brazo, su brazo derecho siempre. Y él está cantando. Y luego, pero la patada, compadre. La patada. ¿Ves? ¿Ves? O sea, primero es la habilidad, la elasticidad que tiene Luis Miguel. Es impresionante, nada más él la puede tener. Entonces siempre está así, así. ¿Así? 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 ¿Cómo dice? ¡Pum! ¡Y los chicas! ¡Chicas! 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 ¡No le pongas así, no te quise ofender! ¡Chicas! 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 su entrada hace 10 años y causaron que el 95% de ellos murieran. Abajo, en un mirador, los visitantes contemplaban el espectáculo y comentaban emocionados. Muy buena impresión, vale la pena. Maravilloso, estuvo tremendo, nunca había visto algo así, tantos murciélagos. Ahora que vinimos lo vimos y nos sentamos maravillados aquí. Uy, algo maravilloso, algo espectacular. Y entre la nube de murciélagos se dibujaba la silueta de un pájaro listo para atrapar al rezagado, al que se salía de la fila, al más débil, para llevárselo a su nido. Así es la naturaleza. A una década de aquella matanza, poco a poco los murciélagos han ido regresando a su santuario para volvernos a brindar una maravillosa lección de vida. Para Telediario, Crónica de Joel Sampaio Climaco, reportero del aire. ¡Suscríbete al canal! Para todas las chicas, ella tiene el Club de Mediados aquí, Teo. ¿Qué se siente? Un poquito, pisar la fama, las mujeres, todo esto. Tranquila, chicas. ¡Chicas! ¡Mira, mira! ¡Es para mí! ¡Chica! ¡Qué bárbaro! ¡Chica! Tranquila, tranquila. Oye, hablando de chicas, vamos con Sandy Talk, que tiene... Vamos a traer una nueva chica, Luis Mía. Ya la traigo, ya la traigo. ¡Mamita! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Houston. Gracias por seguir con nosotros aquí en la programación de Multimedios. Mi nombre es Sandy Talk y bueno que les comento, para el día de hoy, por la tarde, alcanzando hasta los 95 grados Fahrenheit, probabilidad de chubasco aislado en un 40% para esta tarde. Ya en la tarde o parte de la noche se espera este chubasco, alcanzando en la noche hasta los 84 grados Fahrenheit. Para los próximos cinco días siguen altas las temperaturas, sin embargo, para el domingo probabilidad de lluvia en un 30%, alcanzando ya por la tarde hasta los 96 grados. Para lunes y martes aumentan las temperaturas, cielo medio nublado, alcanzando ya por la tarde hasta los 95 y 97 grados Fahrenheit. Y para el miércoles y jueves regresa otra vez esta probabilidad de lluvia, alcanzando un 30% de probabilidad ya por la tarde, alcanzando entre los 96 y 97 grados Fahrenheit. Para el estado de Texas siguen las altas temperaturas, como se los había estado comentando, sin embargo, hay probabilidad de lluvia para Austin, San Antonio y Galveston. Para San Antonio alcanzando altas temperaturas alrededor de los 100 grados Fahrenheit, para Galveston alcanzando los 90 y para Austin también igual que para San Antonio, alcanzando hasta los 100 grados ya por la tarde, mientras Dallas sigue con altas temperaturas, alcanzando hasta los 100 y 102 grados Fahrenheit ya por la tarde. Me despido con la fase lunar y bueno, el día de ayer entró esta luna llena, hermosísima, entró el día de ayer, 15 de julio, a la 1 con 40 minutos en la mañana. Yo regreso más tarde con más información acerca del pronóstico del tiempo. No se vaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos próximamente... Estamos chicos de aquí en Houston. ¡Exacto! ¡Exacto! Estamos a punto de abrir aquí también en Houston para todas las quincenas. Hace un par de meses estuvimos allá en el Online, que es un evento de 15 años. Y bueno, pues la gente nos dice, ¿qué onda con los chavos de Quality para acá? Y bueno, pues vamos a hacer una audición, un casting. Vamos a reclutar integrantes aquí mismo en Houston en su programa. ¿Quién es Herman Fag? No, 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 aquí en Houston tenemos un programa. En Houston tenemos un programa en toda esta área para chavos, para que estén muy al pendiente. Chavitos de 15, 16, 17, 18 años. Que quieran bailar. Que quieran bailar, que tengan talento, que tengan imagen, para que formen parte de la coreografía con Quality. A ver, yo quiero preguntar. A ver, a ver, a ver. ¿Qué onda con ese mito? Que los chavos, los bailarines, jalen muchas chavas. ¿Qué tanto porcentaje? Que jalen más chavas que Luis Miguel, que soy yo. Bueno, la verdad, sí, es una moda, todo lo que es los... Aquí en Estados Unidos le llaman mucho cadetes. Cadetes es la forma de vestir. Nosotros manejamos coreografía. Yo conozco los cadetes de Linares, pero nada que ver con ti. Sí, nada que ver. Y de hecho, los chavos de Quality, ahí los pueden ver en Acábatelo, en el programa de 15 años de 14.5. Y pues te vamos a buscar ahora aquí, para que aquí en el programa podamos hacer el lanzamiento de todos los integrantes. Les vamos a avisar, para que estén muy al pendiente cuándo, dónde y todo el rollo va a hacer el casting y audiciones. Para chavitos, con muy buena, excelente imagen. Y por supuesto, para que las chavas, como tú dices, ahí estén de que... Y por supuesto, que se luzcan, porque a veces pasa de que hay muchos chavos o grupos de baile que nada más se lucen ellos. ¿Y dónde queda la quinceañera? Eso, es cierto. La quinceañera tiene que lucirse. Este, permíteme un ratito. Por favor, ¿me pueden separar los Lions? Por favor, porque mi compadre es Bunny. Ok. ¿Va a hacer un casting? Sí, nada más queremos una asistencia de 70, 75. ¿Pero en donde, en la arena o en el center? No, en la raya. ¿En la raya? ¿En el center? Sí, sí, sí. Y en la arena lo vamos a dejar ahí nada más como camerino. Ok. Para tu gente. Oye, pero eso es nada más, eso es nada más mientras que se consigue ese. Luego les vamos a estar informando. Es más, nos pueden escribir a nuestro Twitter. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, el mío es Miguel, pero el de Marlon se lo sabe. El de Marlon que es mi brother, sí. El de Marlon Show. Este, lo tengo ahí medio decodificado. Este, pregunten si los puedo aceptar. Este, mi compadre es Alvarado Teo. ¿Alvarado Teo? Sí, tenemos la página Facebook. ¿En Facebook? ¿Es correcto? ¿Cómo se llama? En Facebook, estamos en Houston, tenemos un programa. Así como se escucha, J-I-U-S-T-O-N, Houston, tenemos un programa. Sí. Sí. Oye, una pregunta, ¿que vas a estar en Viva la Ví, Houston? Es correcto, precisamente vamos a estar ahí en la mañana para que la gente esté muy al pendiente. Viva la Ví en Houston. Ahí está. Ahí vamos a estar platicando, pues, de cosas importantes, entrevistas, vamos a estar platicando de comercios o lugares en donde la gente pueda ir a visitar, así que estén muy al pendiente, porque además los chavos que vayan a estar van a poder estar también en el programa de Viva la Ví. Oye, ¿qué oportunidad es el Dani Valet? Así como el punto Valet. No, no, tú sabes que Quality y ahí vamos 18 años, así que yo no le voy a poner mi nombre. Es Coreografía Quality, punto. De la página de Internet, de hecho, puede entrar, como decías, a la página en Facebook, que es Quality Crew, o la página oficial coreografiacuality.com, o escríbanos vía Twitter, Dan Quality, D-A-N Quality, ahí pues, tuitear. Ahí está, para todos los que deseen información sobre las, ¿cómo se dice? Coreografías. Coreografías y todo eso, ¿verdad? Exacto, para todas las quinceañeras, pero bueno, al ratito vamos a estar con todo el baile. Es todo, muy bien. Vamos a un mensaje comercial y regresamos con todos ustedes aquí. Síganme, no quieran. No, no, no. Tenemos un programa con muchos invitados el día de hoy. Pues mi brother, tienes lo que quieras. Están mis boxes, te voy a dar. Eso. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tres años. Y se acordó y se acabó. Ya viene amaneciendo la luz, ya no se alumbra. Para divisar, en dónde está mi amada. Levántate. No seas ingrata. Te voy a pegar los dientes. Sí, no pasa nada. No, no, no. Tenemos que tener que cuidar. Oye, Luis, mire, tú que sabes mucho de fútbol, ¿qué pasó con el Maza Rodríguez? ¿Para dónde se va a ir? El Maza Rodríguez. Me parezco marrano con su tigre. Sí, me confundí. Permíteme. No, es una sudada, me da pena. Daniel. Daniel. No te pures, no te pures, no te pures. Oye, ¿loba? Está ganando, ella como vas a correr a la punta. Sí, verdad. Este, quality. No sé, de coreografía quality. Cañón, cañón. Oiga, van a actuar, luego van a bailar ustedes. Ya tienes el Logan para quality. La mejor coreografía para tu evento. La vamos a cambiar, una chance. A ver, dale. And now the fucking part. Oh, yeah. ¿Cómo? Me quiere decir otra cosa muy importante. Ok. Entonces, decía que mandé el Maza. Sí. ¿Sabes por qué le decimos el Maza, no? ¿Por qué, oye? Sí, ok. Eso es lo que se te cae en los dientes. Es el Maza. Sí. Es el Mazatleco, es el Mazatlan. Por eso le decimos el Maza, Rodríguez. Y está en el Zublar, en Alemania. ¿Sabes mucho de fútbol? No sé mucho, pero eso es sabroso. ¿Sí? Nadie se ha quejado. ¿Y quién lo puede corroborar, eh? Eh, pues muchas. La que quieras. Está Daisy. Está, está. ¡Chicas! A ver, no se ve el grito de las chicas. ¿Qué grito tan peor, Rodríguez? Es que sí. ¡Chicas! ¿Dónde? Agarré puro mayate el día de hoy. Puro mayate. Es que son todas las chicas que están en el registro, eh. Sí, ah. Están ahogadas. Sí, sí, sí. Les falta un juguito o algo. Entonces, sí, te digo, el Mazat lo mandé para allá, para Alemania. Ok. Este, y pues va a estar un tiempo allá desarrollando su fútbol. Qué bárbaro. Este, pero me gusta, es bueno. Oye, qué locura en Monterrey con lo de Harry Potter y todo ese show, eh. Harry, Harry Potter, sí. Oye, tú fuiste, ¿no? Andabas. Todos los vi, lo que pasa es que me asusté, vi todos disfrazados, dije, ¿qué va a pasar? Nada, pues estaban todos fanáticos. Un Harry Potterío de la Freya. Sí, cañón. ¿Y un qué? Harry Potterío de la Freya. Ah, ah, me asusté. Dije, vamos a estar en el arcoíris de Monterrey. Sí. Oye, por cierto, qué mala onda lo del Sabino, ¿ah? Sí, gacho. El Sabino gordo se puso mala onda. Este, yo no conozco, pero me han platicado que por ahí se pone muy feo. Eso es ahí, el partidario de Monterrey está infinito, más allá, más para allá, por un Tancalay. Lo que pasa es que me lo informan ahí. Oye, mira las imágenes, mira las imágenes del estreno de Harry Potter. De Harry Potter. Sí, te digo que era un Harry Potterío, mira nada más. Hombre, estamos arriba de la escoba. Una de brujería. De esta manera, con mágicas lágrimas que recorrieron sus mejillas, fue como terminar a los fanáticos de la saga de Harry Potter. La noche del jueves, se llevó a cabo el tan esperado estreno de la última parte de las Reliquias de la Muerte, que dejó a más que uno sorprendido. Harry Potter, el niño que vive, viene a morir. No puedo. No sé qué decir, ahorita me dio tantos sentimientos, sentí que algo se fue de mí. Una década inolvidable, mágicamente inolvidable, donde hemos conocido a miles de personas. Desde temprana hora, los hechizos y maleficios se apoderaron de la Sultana del Norte. Primero en la gran plaza de Monterrey, ahí se reunieron los maguitos. Y después de una lucha campal, comenzó un desfile por las principales avenidas de Monterrey, que llamó la atención de todos los paseantes. Ya en el complejo cinematográfico, la fiesta era en grande, nadie se movía de su lugar. Todos querían conocer los secretos de las Reliquias de la Muerte. Y tras el término de la película, los cielos de Monterrey se iluminaron con globos de Cantoya. Porque ya no nada más somos amigos. Harry Potter nos unió a todos. Harry Potter es más que un personaje. Travesura realizada. Tal a diario, Alberto Santos. Está practicando bien cañón, ¿no? Para el próximo jueves. Bailadísimo, gruperísimo, bailadísimo. Es correcto, tenemos el jueves, va a venir aquí hasta Houston, el señor Ernesto Chabana. Y va a estar allá en la casa de Oscar Burgos. En el 45 sube la Monroe y el viernes va a estar en la casa del Cabrito. Ahí está haciendo volumen 4. ¿Y quiénes vienen de allá? ¿Quiénes van a estar por acá? Pues viene nada más, nada menos. Viene Regalito. Y el Pato Zambrano. ¿Pato Zambrano? Y nada más. ¿Y a qué viene el Pato? Don Robert. Don Roberto, el mambo, el junior. Don Roberto. ¡Es todo, amigo! Oye, va a estar la pista número... Va a estar la pista número 3 por acá. Ahí está. ¿Y quién va a estar en Monterrey? Porque necesitan alguien por si Chabana se va, se pone chiflado y ves que está peleando allá. Alguien que mantenga el rating, que no se caiga. Exacto. Por ahí está platicando con Daniel Sepúlveda. No sé si lo conoces. Ah, el de Quality. No, hombre. No, ya. Es más, si no quiere que no venga Chabana. No importa. De la coreografía, hombre. Ándale, vamos a estar allá y, por supuesto, acá, y allá, y acá, y pista 1, y 2, y acá 3. Ernesto, cuida el pan de tus hijos. Se te está acabando el trabajo, hermano. Híjole. No, no, no. Él va a estar por acá, como dijiste, que va a estar la pista 3. ¿Qué onda? ¿Van a estar un choco? Le volteé conmigo y dime, cállese el hocico. Eh, mira, te voy a decir algo. Sí. Cuando no sepas qué decir o a quién vas a invitar, mejor, cállese el hocico. ¡Ah! Eso es como madre. Lo sabe muy bien. Lo sabe bonito. Se ve intenso, lo sabe fuerte. Ahora, ¿y puedes narrar partido de fútbol también? No, no, no. Eso no. Y la lleva, la mete, la toca, que va al balón. No, no, ese no. Se lo dejamos también a Don Robert, mejor. Se lo puede cantar, ¿no? Ya viene. Ya viene, amanece. Ya viene, amanece. Esa, Andrés, no me la sé. Esa me la vas a explicar. Ya viene, amanece. Pero están ya planeando su coreografía y su show. ¿Van a actuar o qué van a hacer? De hecho, está ese. Bueno, en Bailadísmo, si se puede ver allá. Dicen que Marlon está preparando una coreografía. Ahí está. Ahí con varia gente, varios amigos. Oye. Digo, no es del nivel de Daniel Sepulga de Qualkey. Por lo que pasa es que no tenemos presupuesto para tal cosa, pero va a estar bien. Va a estar bien. Vamos a tratar de sacarla. Oye, ¿y ese escenario por qué tan pequeño, Luis? Porque así me gusta, me gusta chiquito. ¿Ah, sí? Para estar más... Se ve muy apretado. Para que esté más acopado. Más me gusta, chiquito y apretado. O sea, me vuelve loco. Oye, ¿no vas a ir a la Sandy Talk? Oye, pero sí, es que lo que pasa es que grabaron... Es que yo veo la Sandy Talk y la... No, la veo y... Te lo juro que la veo y se me hace gorda. Sí. Es que el monitor no nos ayuda. Ah, ya, ya, ya. Pues viene mucha gente de Monterrey este próximo jueves, el viernes, volumen 4. Volumen 4 viene por acá y va a estar sensacional esta próxima semana. Volumen 4 el viernes y el jueves es bailadísimo, properísimo. Desde la casa de Oscar Burgos, en la 45 de la Monro. Va a estar acá también. Aquí va a ser fútbol al día, ¿verdad? Sí. Va a ser fútbol al día. Excelente. Pues mucha gente para que esté muy pendiente, toda la gente que se vaya acercando más. Claro, que se rime, que se vea en el Twitter. Oye, las locuras de tus fans, quiero que compares con la locura de este fan. A ver. De este fan que vamos a ver a continuación, para que vean la locura cuando se empata. ¿Es algo muy rojo o es blanco? No, es más o menos. ¿Es el qué? ¿El Arsenal o quiénes son? ¿El rosa? Sí, es un fanático del Arsenal. Sí. Mira. A ver. A ver, échalo. Se vuelve el ojo. Miguel, hay una mano. Sí, pero... ¡Fuck! ¡Dos Luis Miguel, vélo! ¿No será que quiere ir al baño? ¡Fuck! 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 ¿Te pareces a otro chavo que a lo mejor va a bailar en el jueves? ¿Un Marlon? Sí, Marlon, Marlon, Marlon. Sí, porque ¿sabes qué? No entiendo. Si me estuviera viendo, lo entiendo. ¿Sí? Sí. Pero lo veo, se vuelve loco, las venas se saltan. ¿La locura? Es que es la locura. Otra cosa, de verdad. ¿Y hierve la sangre al ver al sol? ¿Tú con quién te volverías loco, Luis? Espérate que hay un chavito que... ¡Ah, sí! Sí, 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 te vuelves loco cuando te ves el... Yo te hago todas las canciones. ¿Y te encuentras? Sí, a veces. ¡Oh, yeah, baby! ¡Fuck! 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 ¡Ah, no! ¡Ah, ya! ¡Fuck! Sí, este... No, pero... ¡Vaya, yo seo! ...los calificaciones son inspiraciones. Sí. Este, de hecho, la última canción que voy a cantar más tarde, este, va a parecer más maravillosos que Dios creó en la Tierra, que es... para mí. ¿De verdad? Sí. ¿El ser más inteligente? ¿El ser más inteligente? Pues soy yo. ¿Qué va? El más bonito, soy yo. Este... El sol, el sol, el sol. Oye, eres un buen motivador, ¿eh? Claro. ¿Sí? Claro. No. ¿Quieres? Pero se motiva a mí a sí mismo, nada más. Sí. Bésate. Y todo aquí en el nombre dices, lo has hecho muy bien. Oye. Te vas así, así. Así es. Soy sano, fuerte y feliz. Soy sano, fuerte y feliz. Good work. Eso. ¡Ay! Oye, lo que es muy sano, fuerte y feliz es ver la repetición del programa todos los días a las 4 de la tarde, aquí, por Multimedios, el canal. Que todos vemos. El canal. Multimedios. ¿Por qué no grabaste tú ese... Fíjate que lo que pasa es que Christian dijo, no tengo chamba. Y dijo, loco. Sí. Dijo, no tengo chamba, dame chance, entonces. Dije, ok. Va. Y lo hiciste así. Sí, sí, sí. Dije, good work. Oye, y aparte del sueldo de lo que le pagaron, dijiste, ahí, dale una propina, ¿verdad? Claro. Para que se aliviane. Claro, lo que pasa es que con la economía, de hecho, sabes, fíjate, yo tanto, tanto que veaba a los ricos y Dios me castigó. De verdad. ¿Pero cómo? Es más, la casa que yo tengo aquí en Goodlands, que es una casa de verano nada más, vengo dos o tres veces al año. Cada dos años, sí. Ajá. Este, ya me han de quitar ahí todos los sanitarios, todos los senadores y todo, porque los ricos no tenemos necesidades. Qué mal, mal, bueno. Y hasta me siento productor. Oye, entonces yo soy demasiado pobre, man. Porque tiene muchos años en la casa, ¿qué? Necesidades. Sí, sí. A lo mejor, chécanos, está zurrando todo ahí. No es cierto. No es cierto. Saludos. Oye, amigos, recuerden, por Twitter y también por Facebook nos pueden escribir para que nos digan dónde quieren que estemos haciendo el programa en vivo. Aquí en Houston tenemos un programa y ya nos vamos. Ya nos vamos, ya se acabó. ¿Ya se acabó? Te lo llevaste, te lo llevaste. Júbese. La pasadita de Luimi. A ver. Júbese. Chica. Pasadona, chica, mira. Ahí no te amo. Júbese. Antes tienes que meter la cadera, la pelvis, donde se prende. Júbese. 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 Júbese.